A este informe especial, mucha atención, en fuerte allanamiento la Policía Nacional logra la captura de supuesto miembro de una banda de sicariato, esto en el Departamento de Atlántida. Vamos con Ramón Maldonado. Muy buenas, con el propósito de reducir los índices de violencia en el Departamento de Atlántida, las policías de este sector dirigidas por la Dirección de Policía e Investigación iniciaron hoy varios allanamientos y dieron captura a cuatro personas para investigación por supuesta integración de bandas de sicario en la zona. Sí, hemos realizado muchas diligencias de investigación previo a darle continuidad a los casos que se tienen en proceso de investigación por hechos violentos, así como también otros delitos como sea la exportación ilegal de armas de fuego o tráfico de drogas, ¿verdad? Se les ha estado dando el respectivo seguimiento. Obviamente, pues, se ejecutan operaciones en coordinación con Ministerio Público, Policía Militar, Fuerza Naval, donde el apoyo de ellos es muy importante y nosotros pues tenemos una coordinación, ¿verdad?, tratando de enlazar nuestras fuerzas. Hoy, el día de hoy, se ejecutaron cuatro allanamientos, en la cual, pues, estaban con predio orden judicial, donde la intención es buscar indicios que nos lleven al esclarecimiento de algunos hechos delictivos. ¿Han detectado varias bandas de sicariato acá en Atlántico? Bueno, realmente se puede nombrar, bueno, que las líneas de investigación están tendientes a modificarse y, obviamente, pues, a vincular sospechosos. Si estos participan dentro o fuera de una organización criminal, pues, esto va a ser la investigación misma que va a dar los resultados deseados. ¿Cómo va la investigación con las personas que estuvieron anoche sobre una... o vinculados, supuestamente, a una muerte violenta también ocurrida acá de un hecho? Sí, en efecto, previo a ello, ¿verdad?, se dio seguimiento a un vehículo donde hay dos personas sospechosas detenidas por un proceso de investigación mientras argumentamos algún medio, ¿verdad?, probatorio a la comisión de un ilícito, en efecto, pues, solo estaría para individualización y identificación de las mismas. Sí, nos deja también una persona detenida, ¿verdad?, hay el decomiso de un vehículo, una cantidad estipulada de droga y dos armas de fuego. ¿Haya proximidad a investigar las últimas muertes violentas? Es correcto, se están siguiendo varias hipótesis, pero asimismo, ¿verdad?, van a ser las personas ofendidas, ¿verdad?, que también nos apoyen en el esclarecimiento de los hechos. Hacemos esto, pues, porque son ellos, ¿verdad?, quienes conocen a las personas y manejan el entorno de estas personas, y entonces nosotros necesitamos ese apoyo de parte de las personas víctimas y ofendidas de estos hechos. En el departamento de Atlántida se realizaron allanamientos en el municipio de Jutiapa, en la comunidad de Zonaguerita, y también en el municipio de La Masica. Un informe de Ramón Maldonado, enviado con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Muy buenas.